Wait, wait, what? Garcelo? Mira esto! Garcelo Flip! Hola que tal chicos! Chico vamos a ver bienvenidos un poco de nuestro hermoso trapezo Un poquito de nuestro hermoso trapezo Un poquito de nuestro hermoso trapezo Entre menos se entienda la intro, mejor! El día de hoy, animaciones de FNF Vamos con este cortito de Endless Y esta Maravilloso! Esta muy bien hecho! Esta buenisimo de este hecho! Solo viene en ese 3D hecho de muy Muy fanisima What the fuck? Y ahí el boyfriend poniéndole y cantándole de pana Hasta le cambia la cara! Que genial! El mod de Sonic.exe ya es buenisimo Ay! Se realiza como en la agüita! Oh buenisimo! Mueve las caderotas, mueve las pompis Y ahora va a trascender Híjole, boyfriend ya esta como en la ultima No! Lo va a corromper Se vuelve gigante el Sonic Y canta con pasión Nah! Están cantando como El sendo dueto Se ve muy bonita la animación Y el boyfriend ahí rapeándole de pana What? No! Lo transformó! Lo volvió Zayner Y ahora un buen momazo para... Aliegrar Duelo went down in the deep When your friend went wrong You can go down No, 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 no No, no, no No, no, no Muy buenisimo el tema What the fuck? No, no, no No, no, no No, no, no Oh, Dios mío Corto pero preciso Para alegrar sus días Una chica llamada Emily Me mandó una animación por correo Chistosamente yo ya la había agregado Que es Sonic.exe Pero es un anime Y aparece el Sonic así Todo edgy Todo, todo Todo mamado Todo guapo Pero es una versión Más humana Más edgy Más oscura Y más guapetona Híjole Híjole Ya está bien Corset Espero que no haya ataques Epiléptico Pero le anima bien Si le sabe Si le sabe Emily Híjole Ahí le pone rodada Híjole Voy a partir a boyfriend A la mitad Let's go No He visto demasiada animación Para saber cómo termina eso Ay Le pone Si le sabe Si le sabe Le hace también Ahí puso Audio de Jojo What Pero le pone Le pone el boyfriend Le pone el boyfriend Es una patallita En las costillitas Híjole Es mucha Hay mucho odio de Jojo Hay mucho odio de Jojo Pero está bien Ahí le sale la boca Desde dentro Sale la mano Desde dentro de la boca Ok Esto es de Jojo Esto es demasiado anime Hay mucha referencia Híjole Y eso era salsa de tomate Se lo va a comer Híjole Se lo comió Ay Se comió la girlfriend Holy moly Estuvo bien cursa Pero yo sé que mucha gente Me pidió hasta el mega cansancio Que diera Esta Animación Esta Que es la de la razasi Con el boyfriend Y ahí Ahí a Celebar Se lo hicieron Caquita Si es que Celebar Se puede corromper ahora Celebar se puede corromper ahora No No me chimichangues Y razasi canta igual Razasi cantará igual O hacerá lo mismo que Roof Que es cantar muy fuerte No es la misma canción Está cantando Sadovilla Pero versión chiquita Versión No puedo Estoy chiquita Híjole Buenísima animación Y el boyfriend Que está El boyfriend Está bien corrompido O sea Estoy tratando de Reaccionar al mismo tiempo De comentar el video Algo que cuesta un poco a veces Pero le quedó muy bien La animación Está muy bien La animación ahorita De pan a banana Y aquí la razasi ahora Pega sus enormes gritos poderosos Tal padre tal hijo Híjole Eso me recuerda A sus buenas peleas De animación antigüísimas Y ahora el boyfriend Se vuelve Super Saiyajin O se Corrompe más O saca Tres brazos Ay Ve a Ruv Lo ve como Su enemigo El Ruv El Ruv El Ruv El Ruvcito El Ruso Híjole Ya La pelea Está muy buena La pelea Está buena La pelea Por lo menos Está buenísimamente animada Los movimientos Los movimientos Están muy buenos Y ahora Patadas con ondas De sonido What the fuck Esto es carlos Demasiado rápido Anime Híjole Me alegra Por lo menos De ver Que Paul Se está esforzando De verdad Por sacar En cortos periodos De tiempo Estas animaciones No La mató La mató Raza Si La mató No te creo Deberían poner Un efecto serio De muerte Y ahora Se le va a ser Corrompió No por favor Que no se haya corrompido Sería bien pizarro Le cortó Híjole Lo dejó Sin manitos Solo estoy consciente Tu ganes Ay Con tu Madre Con tu sueño. Yo creo que todo era un sueño por sus ganas de aguantarse el baño. Ah, Pico y... Dear Daddy la salvaron. Oh, nice. Un extraño final, pero bueno. Y aquí tenemos a Fera nuevamente, pero con... Animas, pero cada turno es otro personaje. Y como siempre es una animación cada vez más bizarra. ¿Era está tratando de hacer ejercicio? Yo necesitaría hacer eso de vez en cuando. Está habiendo agua. Entre muchas comillas, agua. Entre muchas comillas, agua. Es su bebidita. ¿Por qué X es una máquina despendedora? Híjole. No, no puedes, no puedes. Estás haciendo ejercicio. Estás vomitando, Pico. What the fuck. ¿Qué bizarro es esto? El doctor senpai. Necesitas ejercitarte más o si no. No, más soda. No. ¿Qué? Híjole. Pobrecita. Hace lo que puede con lo que tiene. Agua regular. Dios mío, todo es soda. Todo es una bebida. ¿Alguien puede tener realmente pesadillas con esto? No. No. ¿Qué es el soda? What the fuck. Hay una tierra de Lemons Demons. Esto está bien bizarro. Ay. ¿Qué? Espera. ¿Qué es el soda? ¿Por qué quieres avanzar un amigo? Entendí la referencia de atrás. What the fuck. Celebración de sus buenos bailes de meme. El Ruby One. El senpai cantando de fondo. Y el tankman diciendo a la Steve que... ¿Cómo funciona ese tanque? Híjole. ¿Dr. Pepper? ¿What? ¿Este video está protocinado por Dr. Pepper? ¿Qué le está diciendo a Dearest Mommy? ¿Le está destruyendo la Play 5? No. No. Ay, esto es Mario. Qué genial. Nice. Qué buena animación. Nice. Capico en el pico. Buenísima. ¿Qué está haciendo con esos pies? Híjole. Eh. Dude te ve. Nah. El Tabby le queda bonito. Temazo. Está tratando de buscar direcciones. No. Se perdieron hace mucho tiempo. Caral comiendo agua. ¿Y la Sky qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Ese boyfriend qué es? Espera y que le va a pasar. Va a tomar agüita. ¿What the fuck? La soda regular se golpeó con... ¿Qué? ¿Con un frisbee? ¿What the fuck? No, pobrecita. ¿Tabby? ¿Por qué? ¿Por qué Tabby tiene cara de bebida? Contrólese, señora. Contrólese. ¿Rara? ¿Ranita? ¿What? Ah, se calmó. Por favor, no. No, no calmen a la gente. Soy en casa con bofetadas. Por favor. Ah, está feliz. Ey. ¿What? ¿Garchelo? Mira esto. ¡Garchelo Flip! ¡Se murió! ¡Oh, my God! ¡Oh, fuck! ¡No, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Garchelo Muriendo! Lo mejor de la animación. Y esta... Mucha gente me pidió que reaccionar a esto que ya pasó hace un rato, pero no lo alcancé a ver del todo. Que es... FNF. Pero es el trailer explicando el mod de Tabby. Y lo veo... Y da pena. En boyfriend y girlfriend súper felices teniendo sus citas hermosas de pareja. Muy, muy tierno. Muy kawaii. Muy nanai. ¡Oh, él era dulce! ¿Sabes todo sobre tu chica? ¿Su última relación? ¿What? ¡Ajá! ¡Carita triste! ¡No! 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 Tabby cuando no era... un pedazo de esqueleto con patas y estaba... en buena forma. ¡No! Y era un guapetón. Y se terminó transformando... en esa cosita. No, pobrecito. Da pena Tabby. Tabby no se lo merecía. Pronto. Versus el ex. Semana... ¡Ah! Es como la semana antes de Tabby. ¡Híjole! Esto va a estar bien darks. Esto va a estar bien darks. Chicos y bobos, vamos a dejar el video hasta acá sin antes de decirles que obviamente hay listas de reproducciones muy bonitas que pueden ir a ver y otros videos de animaciones muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, ¿qué le pasa a estos personajes de FNF? ¿Cómo termina Pico, Tankman y boyfriend así? Y por supuesto, suscríbanse y denle like si les gusta este tipo de videos. Por supuesto. Y como siempre, nos veremos. Hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense.